¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay razón de que viva atormentado. Yo no te hice nada malo, Hefesto. Solamente tengo interés en un olímpico. Bueno, mientras solo se trate de un olímpico. ¡Ja, ja, ja! Solo necesito encontrarla. Si sabes cómo salir del infrafundo, seguro que también sabes dar con la llama del Olimpo. Has resultado ser de gran ayuda, Hefesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Enloqueceis! Te apreciera tanto, Kratos! ¡Eres un guerrero muy capaz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No olvides hacer que vames por el dolor que has causado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora estás en ste forcing! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!